Mejor es señor Regina, eres tú John Ya te recuperaste Qué lástima encontrarte así Qué vergüenza Pero qué mal te ha tratado la vida Sí, John Perdóname Te cambié por dinero Y sabiendo que tú eras un muy buen hombre Mira cómo me ha tratado la vida de mal Estoy pagando todo el mal que te hice Hay días que no como nada Nadie me da trabajo Y la peor de todo es que todo el mundo me rechaza No